Las celebraciones religiosas del Corpus Christi y San Isidro en la parroquia San Juan Eudes de Jaipera. Esta fiesta tiene un carácter económico que es importante para las parroquias, se llama la fiesta de San Isidro y es importante porque es donde la gente tiene la oportunidad de ayudar con sus ofrendas, trabajar por comunidades, veredas o sectores para beneficio de la parroquia. Una respuesta muy positiva, primera vez que me toca pues estoy observando, teníamos un poco de temor porque todavía estamos en pandemia, la gente todavía un poco con miedo pero realmente pues hoy descubrimos que sigue la gente pues activa, con ganas de ayudar, entonces no, muy contento por esta respuesta de la comunidad. Alimentos para la venta, comestibles, música y muchas cosas más se vieron en el parque de este sector urbano del municipio como ofrenda a San Isidro Labrador, fiesta que no se realizaba por la pandemia hacía dos años. Primero es estar agradecido con la parroquia porque el padre siempre nos ha acompañado en todas las comunidades en su labor social y en su labor pastoral. Y lo otro es que estamos aquí todos los docentes de la Caldasia colaborando en el padre en lo que necesiten hacer en estas festividades. Igual el día de ayer se mandó un personal para que recogiera los alimentos y se están haciendo rifas y algunas otras actividades con el objetivo de colaborarle al padre en lo que necesiten. Las tradiciones religiosas continúan y eso fue lo que se evidenció en esta actividad, donde los feligreses de esta parroquia y muchos urraños aportaron con el fin de ayudar con los proyectos futuros que planteen los líderes y colaboradores.